El próximo 14 de julio y en el marco de la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen se llevará a cabo el quinto Festival de la Trova de los Conductores. La invitación a los habitantes del municipio es a asistir a este espectáculo. En el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen se llevará a cabo dos eventos, el primero de ellos el Festival de la Trova el 14 de julio y otro que realiza el Gremio de Conductores el día sábado. Pero son dos eventos totalmente diferentes, porque queremos invitar a toda la comunidad a este 14 de julio para que nos acompañen en la Prazuela de Nado en el quinto Festival de la Trova. Este festival se inició en el sector de Buenos Aires, tuvo muy buena acogida. El año pasado realizamos el festival en la zona rosa y debido a que hubo tanto auge decidimos cambiar de lugar. Este año lo vamos a hacer en la Prazuela de Nado debido a que vamos a traer cuatro reyes importantes como el maestro Juan Carlos Barca Alacrán, Virrey Nacional de la Trova, que va a estar acompañándonos. También Giovanni Tizón, ganador en varios festivales de pueblo. Está en este momento como nómina principal en el Festival Orquídea de Oro, que es uno de los más importantes en el marco de la Feria de las Flores. También va a estar Elías Echavarría, el profeta, que es el rey de Manizales, un rey nacional. Y también va a estar Cristian Pirolo. Los trovadores que harán parte del festival tienen amplio reconocimiento nacional y hacen parte de los diferentes eventos de la Feria de Flores de Medellín. Son ocho trovadores que van a estar en una contienda. En esta contienda va a estar en un estilo de una horquilla de oro, en trova sencilla y en trova dobleteada. Y es la invitación para toda la comunidad para que se acerque el 14 de julio. Vamos a estar en la prazuela de Henao. A partir de las ocho de la noche vamos a tener sorpresas, rifas. Y como lo decía, todo en el marco de las fiestas de la Virgen del Carmen. Esto se organiza sin ánimo de lucro. Agradecerle también a todas esas empresas y a todas esas personas que se vincularon. Agradecerle, por ejemplo, al doctor Sergio Ríos, que nos colaboró, al Olímpico, a Somos Sierra Agropecuaria, a varias empresas. Entonces, mucha gente se ha venido vinculando a este evento porque saben que año tras año hemos venido trabajando y haciendo las cosas muy bien. Y este año vamos a tener un nivel impresionante. Pues contar con estas cuatro personas, pues eso le da mucha altura al festival. Y la idea es a que nos acompañen, a que estén, pueden ir niños, jóvenes, adultos. Toda la comunidad está invitada el 14 de julio a partir de las ocho en la prazuela de Henao.